Hola chicos, ya notaba en el cuerpo a mí que me faltaba hacer un tag por aquí, así que os traigo el social media tag que va sobre redes sociales y nada, espero que os entretenga, que os ríais bastante de mí y allá vamos. ¿Qué persona tienes de mejores amigos en Snapchat? Tengo que mirarlo, muy bien Oelía, no has cogido el móvil, perfecto, estúpido, fabuloso. En mejores amigos de Snapchat tengo a dos amigas mías de la universidad que son Ana y Mireia. ¿Cuál fue tu primer tweet? A ver, esto fue, bueno voy a poneros mis dos primeros tweets de mis dos diferentes cuentas de Twitter, una es la que conocéis de Valerie Vlog y otra es privada mía, pero las dos son un poco patéticas, pero bueno, no sé, supongo que todo el mundo pone cosas así. La de mi cuenta privada es, soy nueva por aquí y no sé muy bien cómo va esto. O sea, era súper original, vamos. Y la del Twitter que conocéis vosotros es muy original también. Bienvenidos a mi canal, en plan, me he hecho Twitter por el canal precisamente y sí, efectivamente. ¿Quién te ha dado tu último like en Instagram? Pues voy a mirarlo porque he subido hace poco una foto. ¡Cárgate! Bueno, es una tal Jessica que la conocí en el colegio de cuando iba a la ESO y nada, ha sido esta chica. ¿Tienes bloqueado a alguien en Facebook? Me encantaría decir que no, pero os mentiría. Bueno, tengo bloqueada a una chica de... vosotros sabéis esta época cuando eres adolescente que pasan muchas cosas extrañas en tu vida, pues eso. No sé, es una chica que es de mi ciudad, creo, y no sé, era amiga de una chica que empezó a meterse conmigo y la tengo bloqueada porque no quería que chafardeas de mi vida. Y está bloqueada aún y no la voy a desbloquear jamás, no sé. Es como un recuerdo bonito de mi adolescencia. Sí. ¿Qué sale cuando buscas tu nombre en Google? A ver, a mí en mi caso salen mi blog, enlaces a mi Facebook y salen fotos de gente, parejas y extrañas que os pondré por aquí si las... me acuerdo de poner la captura. Y es muy raro, ¿vale? O sea, mi búsqueda es traumatizante mucho. No podría salir solo mi cara. Y antes, antiguamente, me acuerdo, cuando aún tenía abiertos los fotologs, salían fotos mías de fotolog. Por suerte, por suerte del señor, se me ocurrió borrarlos y están muy bien bajo tierra. Muy bien. ¿Cuántos grupos tienes actualmente en WhatsApp? Voy a mirarlo. No os creáis que soy popular, ¿eh? No tendré muchos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Quince grupos en WhatsApp. Creo que hay una opción para mirarlos directamente, pero bueno, es que yo soy así inteligente. La mayoría no se usan, unos son de quedadas, otros son de la universidad, hay un poco de todo. De cumpleaños y cosas que se hacen, hay un poquito de todo. ¿Recuerdas cuál es tu nick de Messenger? Mi nick de Messenger era siempre rosa y ponía diferentes degradados de colores. Eso no lo he sabido encontrar para enseñaroslo. Iba de blanco a rosa o de rosa a blanco, pero sí que he encontrado el tipo de letra que me ponían. Que os voy a dejar por aquí unas pantallitas porque vale la pena verlo. Creo que todo el mundo hemos sido así de gilipollas, ¿eh? O sea, gilipollas no, que es muy bonito, ¿no? Pero gente rara. Éramos gente rara. Y los de 90 me entenderéis con lo del Messenger. Éramos gente muy rara. ¿Cuántos canales sigues en YouTube? Esto lo he tenido que mirar. No sé si lo he mirado bien porque no había algo directo en plan, ¿sigues a no sé cuántos canales? Sino que he hecho cálculos y cosas y me salen 111 canales. Que en verdad son pocos. Sé que son pocos, pero ya me estreso porque digo, uff, tengo que ver muchos vídeos. Y nada, yo es que soy exigente en cuanto a suscribirme a alguien. Porque si después me suscribo y veo que ya no le sigo tanto o que no me apetece ver los vídeos, me desuscribo porque es normal, ¿no? O sea, uno está suscrito a cosas que le interesan, que quiere ver o que tienes ahí por si acaso. No sé. Yo creo que si alguien te llama la atención verás sus vídeos, hablen lo que hablen. Y si no, pues mira, no sé qué sea un tema que no sé. No sé, soy muy rara. Entonces sigo a 111, pero en realidad veo muchos vídeos de mucha gente y voy descubriendo gente cada día. Y eso es lo que me gusta de YouTube, que hay variedad. Y que bueno, dentro de esa, fuera de esa moda, hay también un mundo de gente que va por libre, que hay gente que tiene ideas, gente creativa y gente a la que me encanta seguir. ¿Cuál fue tu primera foto en una red social? Debido a que Metroflok y Fotolog están olvidados y se les puede considerar red social, voy a poner que la más legendaria en mi caso es Facebook, si no recuerdo mal. Y os voy a dejar por aquí la última foto, o sea, la primera foto que me puse en el perfil y que sigue viva. Creo que anteriormente hubo muchísimas más, pero que un día, pues la Noelia del pasado, como chica simpática que sabía que yo en un futuro iba a grabar esto, pues dijo, le voy a hacer el favor a la chiquilla y voy a dejarla más decente. Que aún así no es decente porque, mirad por favor por vosotros mismos. O sea, ¿qué coño hago con un osito de peluche teniendo 15 años? Ese flequillo cortado así como en sierra y con el piercing de la nariz infectado, que es como, Noelia, ¿por qué subes esa cosa? ¿Eh? ¿Qué es esa cosa que has subido? Pero bueno, pobre Noelia, me estoy pasando mucho. Y por último, pero no menos importante, ¿de qué red social podrías prescindir? Me lo he pensado mucho, ¿eh? Mucho. No podría prescindir jamás de redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat y variantes. Porque es que me encanta chafardear ese mundo, porque me encanta, o sea, Instagram, Snapchat y... Y Facebook y Whatsapp, no lo cuento. Me encantan. ¿De cuál podría prescindir? Yo fui una chica Tumblr, es decir, bueno, una chica Tumblr. Una chica que le gustaba mucho meterse en el mundo de Tumblr, está horas y horas mirando Tumblr. Pero sí que es verdad que últimamente ya, nanay. Entonces yo creo que Tumblr es la red social de la que podría prescindir perfectamente. No sé si le consellas en social, yo creo que sí. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que, no sé, hayáis visto mi pasado oscuro y mis tonterías. Es un tag bastante divertido porque te ayuda a buscar cosas de tu pasado y demás. Así que si lo queréis hacer, estáis invitados a hacerlo, ya lo sabéis, como siempre. Dejaré las preguntas aquí abajo en la cajita de información. Y bueno chicos, espero no tardar tanto en volver la próxima vez. Pero es que de verdad que estudiar y trabajar es... horrible. Y bueno chicos, os he echado mucho de menos y no tardar en volver. Así que nosotros nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós.